El día de ayer a las 9 de la noche localizaron en una vivienda de la colonia La Fragua tres bolsas con cuatro cráneos y huesos humanos. El hallazgo ocurrió luego de que vecinos ingresaron a la casa y en el baño encontraron los restos. En una vivienda deshabitada desde hace más de dos años de la calle Fragua de Hierro, policías municipales recibieron el reporte que en el baño del domicilio había tres bolsas plásticas de color negro con los amentas. En la colonia ubicada al noroeste de la ciudad, los vecinos relataron que momentos antes del hallazgo la casa sería el lugar de hospedaje de una mujer. La mujer decidió buscar otro lugar debido a que cuando revisaban el domicilio, en el baño se encontró el singular y macabro hallazgo. En el interior de las tres bolsas negras, la Procuraduría de Justicia informó que los restos correspondían a los de cuatro personas. Según los primeros estudios, dos de los cráneos corresponden a los de un hombre y tienen una antigüedad de cinco a diez años aproximadamente. Un abarrotero y vecino de la calle Fragua de Hierro, que pidió omitir su nombre, comentó que para combatir los asaltos y robos que se viven en la colonia decidieron resguardar el domicilio con una cadena y un candado para evitar que fuera usada con otros fines por los delincuentes. Los vecinos de la calle descartaron presencia de olores putrefactos. Los restos humanos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y el Servicio Médico Forense determinó que entre los huesos localizados se encuentran una tibia, un peroné, dos metacarpianos y costillas. Por estos hechos no hay personas detenidas. Los restos serán sometidos a estudios antropológicos y de genética. Jorge Hernández, Zona Franca.